Mientras que las personas promedio tienen una bandeja de entrada en su buzón o una pila de papeles que caen sobre su escritorio, la reina Isabel también comienza su día de trabajo revisando documentos y distribuyendo su firma donde sea necesario. La única diferencia es que los papeles de la reina se entregan en una icónica caja roja, que es según muchos una caja tipo maletín cubierta de cuero rojo que se utiliza para transportar despachos diarios del gobierno al monarca, en este caso a Isabel, a la reina Isabel. La reina recibe una caja roja todos los días, excepto sus dos días oficiales libres cada año, que son el día de navidad y el domingo de pascua. No es de extrañar que su alteza real sea frecuentemente llamada el miembro más trabajador de la familia real, el contenido del reencuentro, sí, o el recuadro. Rojo es el gobierno, sí, es del gobierno, la maleta roja es del gobierno y puede contener documentos del gabinete o de oficinas extranjeras de la Commonwealth, la comunidad o mancomunidad de naciones. En algunos casos la reina debe firmar los documentos que hay en ese maletín misterioso y en otras situaciones los documentos están diseñados para informarla antes de las reuniones que vaya a hacer. Así que esta curiosidad, que es el maletín rojo y otras más, te las mostraremos aquí en el siguiente vídeo, así que te invito que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo, de las cosas raras, los misterios y el maletín rojo que le dan todos los días a la reina Isabel. Esto y más aquí en 007 Eternivideos, tu mejor opción y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Empezaremos hablando de la caja roja. La caja roja o el maletín rojo que tendrá. Bueno, la caja roja como muchos la llaman. O también, la caja de despacho está destinada a simbolizar el sistema democrático de gobierno. Según los fabricantes de la caja, Baron Hebert & Kelly, son los informes que hay allí lo importante. Las cajas rojas datan de la reina Isabel I e incluso acompañan a la monarca en todo el mundo en sus numerosos viajes internacionales. Pero, ¿por qué las cajas son rojas? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no otro color? Hay dos teorías, pues no se sabe a ciencia cierta. Según los fabricantes de las cajas, la primera historia afirma que el príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria, simplemente prefería el color rojo que se usaba comúnmente en los brazos de su familia. Pero hay una segunda teoría o historia que se remonta al siglo XVI, que narraba como el representante de la reina Isabel I, Francis Trockmorton, regaló al embajador español, Bernardino de Mendoza, una caja roja única, hecha con budines negros. La caja roja se convirtió en una extensión simbólica de la reina, o lo que es más importante, en una extensión de su comunicación. A ciencia cierta no sabemos por qué, es roja. ¿La maleta? Sí, no sabemos, pero todos los días le mandan una maleta roja y adentro tiene documentos, secretos. Si eres fanático de la serie Crom, estás muy familiarizado con el cuadro rojo y el papel que desempeña en el reinado y evolución de la reina Isabel. Incluso, hay un dulce encuentro en la serie entre la joven Elizabeth y su padre, el rey Jorge VI, quien le aconseja voltear el cuadro rojo y leer el contenido en ese orden porque los miembros del gobierno, que quieren esconder material del monarca, lo deslizará en el fondo. Al igual que en muchos momentos en la serie, es difícil determinar si esa escena es precisa o falsa. Pero a pesar de su fantasía, el momento que captura la línea vital de comunicación que el cuadro rojo representa entre el monarca y el gobierno. De acuerdo con una revista, el cuadro rojo está preparado por alguien llamado la página de la presencia. Aunque la traición y el protocolo son importantes para la familia real, esa caja tan importante ha cambiado un poco a lo largo de los años. Según su fabricante, el rey Jorge V, abuelo de la reina Isabel, usó una caja negra llamada la caja de despacho del rey, en lugar de una roja. Solo el tiempo dirá si el próximo en la línea al trono retendrá el rojo o tomará el negro cuando reciba documentos diarios. Se ha hablado mucho y se ha dicho un montón de cosas, así que ahora veremos si fue verdad o fue mentira. La historia de que fue la reina Isabel quien prohibió que en su hermana, la princesa Margarita se casara con un aviador divorciado. El capitán Peter Townsend, piloto de la Gran Bretaña y escudero del rey Jorge VI. El problema que se adujo fue que era un tipo divorciado y casarse con él habría sido un gran escándalo a los ojos de la realeza y de todos. Se dice que Isabel II pisó el suelo y prohibió rotundamente el matrimonio y así con la felicidad de su hermana Margarita. No solo no dando el permiso como lo requiere o lo dicta la ley de matrimonios reales desde 1772, donde ella es quien decide, la reina o el rey. Sino diciéndole que si desobedecía, ya no sería más miembro de la realeza ni de la familia ni de la inglesa. En ese momento, la verdad es que el primer ministro era un hombre llamado Anthony Hedden. Él también se había divorciado, algo no muy común para la época. Entonces, enmendó un acto para que el matrimonio de Margarita con Peter Townsend no la alejara de ella, de la línea de sucesión al trono. Entonces, Isabel II estuvo de acuerdo con el cambio y Hedden escribiría al menos una carta a sus ministros diciendo que la reina no deseaba alejar a su hermana de lo que la haría feliz. En ese momento era el matrimonio con Peter Townsend. Entonces, hay unos documentos oficiales que habrían permitido el matrimonio. Sí, y están en los archivos nacionales de Inglaterra. Han sido accesibles y publicados desde el año 2004. Y no fue sino hasta el año 2009 que una carta de Margarita a Hedden, quien era el primer ministro en ese entonces, revelaría las dudas sobre si ella realmente lo amaba o no. Si ella no estaba segura de si lo amaba o no. En dicha carta le dice al primer ministro que planea decidir en los próximos meses si se casaría o no con Peter Townsend. En total, en la carta, Margarita fue quien tomó la decisión de no casarse en función de sus propios sentimientos, pues no estaba segura si realmente lo amaba o no. Y fue Margarita la que tomó la decisión y no Isabel. Es cierto que Elizabeth II no necesita pasaporte o licencia de conducir, pero no por la razón que la mayoría que la gente piensa. La mayoría asume que es solo porque ella es la pena. Y quien la detendrá y le pedirá identificación o le dará una multa a absolutamente nadie. Imagínense ustedes la reina que policía de tránsito la detiene. Hay otro tipo de razonamiento detrás de ella que no necesita ninguno de los documentos. Y es que todos se emiten a su nombre. Un pasaporte británico dice El secretario de Estado de su majestad británica solicite y requiere en nombre de su majestad a todos aquellos a quienes le concierne permitir que el portador de este pase o documento esté libre y sin obstáculos y que le brinde al portador la asistencia y protección que pueda ser necesaria. Así dice un pasaporte británico. Dado que ella es la que brinda protección a los titulares del pasaporte es completamente redundante para ella tener uno para ella. Imagínense. Es por eso que el único miembro de la familia real que se las arregla para no tener uno es ella, un pasaporte. Es lo mismo. Con la licencia de conducir se emite bajo su autoridad por lo que no necesita darse una técnicamente se da autoridad todo el tiempo como no tiene licencia tampoco necesita registro ni etiquetas de su automóvil obviamente y como habíamos dicho si quiere volar o tomar un vuelo bueno ella es la que autoriza a viajar a todo el mundo de un lugar a otro pues en su pasaporte tiene que estar su firma y su nombre. Durante años la relación continua entre el príncipe Carlos y Camila Parker-Bowles fue enormemente escandalosa y criticada aún más dada a la amada princesa Diana. En 2005 Charles o Carlos y Camila finalmente se casaron en una pequeña ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor había alrededor de 20.000 personas reunidas afuera para verlos entrar y salir pero había un invitado que estaba sospechosamente ausente la reina eso dio lugar a todo tipo de especulaciones y de historias sobre cómo había cometido el último desaire y eso claramente no aprobaba el matrimonio en absoluto. Todo el mundo pensó eso porque no fue a la boda de Camila y Carlos pero como tantas historias sucedieron muchas más cosas detrás de escena en primer lugar el matrimonio no podía haber sucedido si la reina no lo hubiera aprobado como lo exige el mismo sí el mismo mandamiento en la ley que es una ley real desde el año 1772 que había dictado las circunstancias del matrimonio de la princesa Margarita a Camila se le dio oficialmente el título de princesa consorte pero incluso se informó que la decisión de la reina de mantenerse alejada podría tener algo que ver con los problemas de seguridad o su desaprobación por el matrimonio pero de acuerdo a los funcionarios reales sin embargo la verdadera razón de la ausencia de la reina era su indecisión para asistir a una ceremonia de matrimonio civil y no religioso sus títulos incluyen el gobernador supremo de la iglesia y en medio de preguntas sobre si el matrimonio era legal o no la reina informó que había optado por poner el deber ante la familia y no asistir continuaron circulando rumores de que ella no estaba completamente a gusto con el matrimonio pero eso está muy lejos de oponerse francamente y esperamos que te haya gustado este interesante video no señales decirte gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y estrellita de la mañana suscríbete comparte y darle like